¡Hola, hola! Me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy. En esta ocasión te quiero compartir 5 preciosas manualidades navideñas con frascos y botellas de vidrio. Aquí te dejo en la cajita de la descripción de este video los enlaces de cada uno de estos 5 videos. Para la primera idea vamos a hacer un falso grabado con pasta de dientes. Puede ser esta verde o puede ser la blanca, la que tengas en la casa. Con una esponjita y a golpecitos vamos cubriendo el frasquito o la botella para darle textura. Ya que te haya gustado la deja secar un momentito. Ahora vamos a hacer un diseño muy sencillo en la botella con una cinta. Y a la pasta le vamos a agregar también pintura acrílica del color que tú quieras. Yo elegí este color plateado. Y lo mismo con la esponjita golpecitos vamos cubriendo toda la botella. Y después la vamos a poner a secar. Ahora vamos a agregarle también diamantina o escarcha. Y esto es para que veas los diferentes terminados que puedes hacerle a la misma pasta. Aquí le estoy poniendo estos recortes como ves para que a la hora de retirarlos en el frasquito queden esos huequitos y se vea muy divino. Igualmente con la esponjita vamos dándole golpecitos y vas a ver ahora los diferentes terminados que quedan según como hayas preparado tu pasta. Este grabado es provisional lo puedes quitar con agua y jabón o con un trapito en ciertas áreas. Pero dura bastante si no lo mojas. Aquí le estoy dando como ves con esta pintura que ya trae glitter en color dorado para hacerlo más navideño. Y lo he decorado con estas cintas. A la botella le puse un moño. Y como ves al frasquito le he puesto arena y una velita. Espero que te haya gustado. Ahora vámonos con la idea número 2. Para esta idea vamos a usar la pasta de acerrín que hace tiempo te compartí. Pero puedes usar cualquier otra que te he compartido aquí en el canal. O comprar una en las tiendas de manualidades. Para cubrir la tapita vamos a hacer una tortillita como ves. Hacemos unos pellizquitos en los lados. Y ahora la ponemos a secar. Ahora vamos a decorar el frasquito. Hice una tortillita y voy a hacer una puerta. Que con un cuchillo no necesitas herramientas especiales para poder hacer diseños. Vamos a ponerle al frasco pegamento blanco para ir pegando cada una de las piezas que vamos a ir poniendo en el frasquito. Como ves es muy fácil, es muy divertido. Ojalá te animes con cualquiera de las pastas que te he aquí compartido en el canal. Te voy a dejar los enlaces aquí abajito en la descripción. Pero si quieres puedes comprarla también como te digo para que puedas practicar. Aquí ya se secó la pasta y ahora la vamos a pintar con pintura acrílica. Y se me hace un hermoso detalle para regalar porque es algo personal que hacemos con mucho cariño. Y yo sé que la persona a la que se lo regalemos lo va a cuidar, lo va a guardar. Y sobre todo le va a ser muy útil porque quedan preciosos. Ya que acabes de pintar, dejamos secar perfectamente bien la pintura. Y después vamos a aplicarle barniz para protegerlo y darle brillo a nuestro trabajo. Ya la tapita se ha secado como ves aquí. Vamos a seguirla decorando. Para eso voy a hacer una flor. Hice una tortillita y aquí con el mismo cuchillo estoy haciendo uno por uno. Los pétalos de la flor. Como ves es súper fácil. Y como te digo hay que pegar las piezas con el pegamento blanco. Y así vamos acomodando los pétalitos alrededor. Hasta cubrir toda la tapita. Y ponemos a secar. Ya seco lo pintamos con la pintura acrílica. Escoge los colores que tú quieras. Yo estoy pintando lo primero en blanco. Las hojitas en verde. Y la flor en rojo. Porque para que sea más navideño. Igualmente ya que se seque la pintura. La cubrimos con el barniz. Y dejamos secar. Y aquí te presento el resultado final. Que como ves quedó precioso. Llénalo con caramelos, galletitas. Y será muy muy bonito regalo. Para esta idea voy a decorar ahora una botella de vino. Súper fácil. Vamos a ponerle pegamento. Y después escarcha del color que tú quieras. Y vamos a ponerla a un ladito. Así para que se seque. Y ahora con un pedacito de tela. Voy a hacer también unos petalitos. Para hacer una noche buena. Aquí estoy cortando los pétalos. Van a ser cinco. O seis. Dependiendo de como lo quieras tú. Y para proteger. Que no se nos esté cayendo la escarcha. Vamos a ponerle barniz. Y ahora sí. Vamos a poner los petalitos que cortamos. En una mezcla de pegamento con agua. Y lo vamos acomodando en el centro de la botella. Uno a uno. Como ves. Para que se vaya formando la flor. De esta manera. Y dejamos secar. Ya seco. Síguela decorando. Yo estoy usando estas pedritas que ya traen pegamento. Voy a usar un botón. Para el centro. Y para que combine con el botón que es dorado. Voy a darle unos toques con pintura acrílica a la tela. En color dorado. Y de esta manera. Tan fácil y tan rápida. Podemos decorar muy bonito. Las botellas. Y reciclar. Espero que te dé muchas ideas. Para que tú también te animes a reciclar. Ahora en este frasquito. Vamos a usar la pistola de silicón. Igual voy a hacer una noche buena. Como ves estoy haciendo el petalito. Y después le agrego antes de que se seque la escarcha. Para que se pegue muy bien. Y quede un aspecto muy bonito. Y uno a uno lo vamos haciendo así. Hasta completar toda la flor. Para el centro le voy a poner escarcha en color dorado. Apretamos un poquito con nuestros dedos. Para que se unan muy bien. Como puedes ver. Y ahora vamos a hacer las hojitas en color verde. Es muy fácil. Muy divertido. Y la verdad que queda precioso el frasco también. Lo protegemos con el barniz. Y la tapadera. Le he puesto un pedacito de foamy diamantado. Y estas bolitas como puedes ver. Para darle este toque. Para esta idea vamos a usar ahora la pasta de modelar. Esta es comprada. Pero como te digo. Puedes usar cualquiera. De las que te he compartido aquí en el canal. Hacemos una tortillita. Y como puedes ver. Podemos usar cortadores de galletas. Para hacer nuestra figurita. La que tú quieras. Yo voy a usar esta que es de pinito. El frasco lo he pintado con pintura en spray color blanco. Igual que la tapadera. Hago dos pinitos como ves. Y ahora una viborita que la voy a torcer. Para seguir decorando mi frasquito. Aquí el agua es como si fuera el pegamento. Entonces le ponemos en toda la trencita. Y la vamos uniendo al frasco. Y para quitar marquitas de nuestros dedos. Para unirlo también aquí en los finales. Y hago la misma viborita. Para nuestra tapadera. Lo ponemos a secar. Y ya que se haya secado la pasta. Eso depende también del tiempo. Como esté. Te vas a llevar un día mínimo. Usamos pintura acrílica. Y aquí ya lo decoras como tú quieras. Yo estoy usando estos dos verdes. También café para darle un poco de profundidad al pinito. Y antes de que se seque la pintura. O puedes ponerle pegamento blanco. Le ponemos algo de escarcha. Ya sabes que a mí me encanta en Navidad usar la escarcha. Que se vea el brillo y el color. Aquí color blanco. Y mira que belleza. Cómo hemos transformado estos simples frasquitos. En algo muy lindo. Y yo espero que te den muchas ideas para esta Navidad. Que te animes a reciclar los frascos y las botellas. Y veas todo lo que puedes hacer. Con muy poquitos elementos. Déjame todos tus comentarios. Porque me encanta leerlos. Y además me encanta saludarte. Regálame una manita arriba por favor. Y si puedes comparte este video en tus redes sociales. Te mando muchos besitos. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. Te voy a dejar dos videos más. Que pueden interesarte también. Y el botón de suscripción. Que es completamente gratis. Gracias. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video.